¡Gracias! 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 Zia munca, noaptea munca Mi-a trecut viața pe fugă Ca pasărea ciuguleam Și la pierdea caz duceam ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Pero un nepot y nepotá darme y munte de piatrón? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Pero un nepot y nepotá darme y munte de piatrón? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más se hace mica? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? ¿Cuánto más son en el viejo y caldroa de minas? Gracias por ver el video